Se han hecho largas estas dos semanas sin la promesa, pero ya está aquí. Ya llegan los nuevos capítulos y vamos a contarte lo que nos espera esta semana en este nuestro avance semanal. Ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Hanna le cuenta a Manuel cómo simularon la muerte de Pía. El señorito cree que ha sido mala idea, pues Gregorio puede actuar sin consecuencias, ya que oficialmente la mujer está muerta. Manuel no duda a la hora de involucrarse en el asunto de Pía. Hanna y él tienen la determinación de saltarse los planes establecidos y visitarla en la cueva. Además, Manuel y Hanna retoman sus planes de boda. Algo que también intentan María y Salvador, pero la reactivación de su plan de boda no es la que esperaban, y tampoco lo es la conclusión a la que llegan. Catalina se marcha al encuentro de Pelayo para encontrarse una puerta cerrada en su visita. Sin embargo, a base de insistencia conseguirá que, al menos, el conde la escuche. Será cuestión de tiempo ver cómo Catalina parece recuperar la sintonía con Pelayo y le hace una propuesta con ánimo de reencontrarse como pareja, pero decirlo es más fácil que hacerlo. Tras hablar con Curro, Martina le dice a su madre que accede a que se case con Ayala, pero este no parece dispuesto a olvidarse de lo ocurrido tan fácilmente. Al menos, gracias a la oposición de los hombres de la familia, y aparentemente por Margarita, Ayala cede y Martina no ingresa en el convento. De este modo, Martina se libra del convento, pero eso no impide que Lorenzo siga hurgando en la herida, forzando a Ayala a hacer una sorprendente revelación respecto al veneno. Las dudas que arrastra Margarita salen a la luz y expresa sus sentimientos encontrados sobre el conde. Después de sortear las acusaciones de Lorenzo sobre las mermeladas, todos en el servicio acuerdan guardar el secreto y negar las evidencias. Ricardo le pide a Petra que se aleje de su hijo, pero Santos y Petra siguen dando muestras de afinidad, y más tarde es Rómulo el testigo de tan sospechosa actitud. En cuanto a los marqueses, Cruz vuelve a pedir a María Antonia que se vaya de la promesa, pero ésta sorprende negándose hacerlo. Las preguntas de Cruz hacen saltar las alarmas de María Antonia que se enfrenta a Lorenzo para saber si ha contado algo sobre su relación con Alonso. En lo que respecta al servicio, Josefa, la suegra de Virtudes, entrega al hijo de la chica y justifica su repentina marcha porque han sido desahuciados de su casa y ya no pueden mantener al niño. Simona sigue haciendo esfuerzos titánicos para ayudar a Virtudes, pero una negativa de los jefes del servicio pone a la chica en jaque. Mientras, Santos sigue las directrices que le marca Petra e intenta bajar la tensión con Vera. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa, en su retorno a las tardes de la 1. Ya lo sabes, suscríbete y no te pierdas nada. Día a día que contamos todo y te leemos como siempre en comentarios.